Con el fin de adaptar el centro comercial a la normativa actual de salubridad, seguridad, estanqueidad, accesibilidad, climatización y eficiencia energética, la Alcaldía se ha reunido con los comerciantes del mercado de abastos y el técnico municipal responsable del desarrollo de dicho proyecto, una obra que parte de una inversión inicial de más de 277.000 euros. Así, entre las actuaciones destacadas está la anulación del aseo que exista actualmente para su conversión a un cuarto general de sala de mandos. Por otro lado, se realizarán dos núcleos de aseos nuevos en la zona central del mercado, uno a cada mitad del edificio. Estos serán adaptados a la actual normativa, de manera que puedan ser usados por los usuarios de manera equidistante al espacio. También, para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, se adaptará la entrada de la calle Santo Domingo y se instalará una plataforma elevadora. De entre otras actuaciones, Alcaldía señala el pintado general de todo el edificio, incluido la estructura metálica del parking, así como el sellado y relleno con fibra de vidrio de todos los canalones de desagüe, arreglo de arquetas y puestos que vierten al forjado, el arreglo de la montera con un nuevo automatismo, la colocación de un sistema de toldos en la cúpula con sistema automático, nuevos alumbrados, el arreglo de las cuatro puertas acristaladas, la colocación de cuatro cortinas de aire y la colocación de un nuevo sistema contra incendios de tecnología avanzada. Además, explica que estas obras han sido conocidas por los comerciantes de primera mano y valoradas muy positivamente. El plazo de ejecución de las obras será de tres meses, si bien los trabajos que más molestias puedan ocasionar a los clientes y a la actividad comercial se realizarán por las tardes. Desde la Alcaldía se informó también a los comerciantes que ya se está trabajando en la redacción de un régimen de funcionamiento interior que contendrá las normas de carga y descarga, los horarios y un sistema de infracciones y sanciones. Finalmente, Alcaldía también trabaja en la regulación del parking, tanto del mercado como del futuro que se abrirá en la calle Santo Domingo, que estará dotado de un precio público y un control de uso.